Cansado Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Música Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de la Gracias por ver el video